Me traje con mi lado Tú, está pa' comerte toda querida, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que ya no está nunca a ser Bye, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos coló el café Se apoderan de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me doy cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatuadito Tú, tú, está pa' comerte toda querida, bebé Si estás tú, si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Y no hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, si estás tú Sáu